En este video podrás ver toda la resumida, todo lo que ocurrirá dentro del Amistoso Entre la selección de Nicaragua y la selección de UAP Primer Amistoso, el segundo será este próximo domingo Acompáñanos Nos vamos para el estadio La verdad había previsto venir una hora hasta el encuentro Pero la verdad que el trafico en Guanagua ha estado muy pesado Pero son como las 6 ahorita mismo Damos rumbo hacia el estadio nacional de fútbol Me encontré con mi compañero acá, Ariel Cruelista deportivo de Nicaragua Ariel, hoy la selección juega contra Cuba ¿Cómo ve este partido? ¿Será que Nicaragua saque la victoria? Buena Adrián Zamora Yo creo que Nicaragua tiene que sacarla Por lo que ha venido jugando constantemente Duarte está buscando un relevo Para los cacos, para los copetes, para los guerreros Y eso es bueno porque Es bueno porque En algún momento va a encontrar reemplazo de sus jugadores No de la mayor calidad de la jerarquía Pero sí va a tener un sustituto Si selecciona un barrera, un copete, un casco ¡Gracias! ¡ chime Özuras, espéros, espéros y provocativeこと! Aplausos Aplausos Bueno, soy Denis Castellón, ¿verdad? Y ya tengo 20 años de estar siguiendo a la selección nacional Desde el 98 cuando nos eliminamos contra el equipo del Caribe Contra San Vicente, contra las antías holandesas Uno de los más importantes fue la transición entre el fútbol de categoría baja o de perfil bajo de Nicaragua y la mejoría que ha tenido, que fue a partir de 2009 cuando clasificamos a Copa Oro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!